La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Toma nota de las actividades que puedes realizar. La Escuela para la Innovación informa abierta las preinscripciones hasta el 31 de julio para el doctorado en Educación. Los interesados pueden llenar la ficha de preinscripción por la página web de la escuela. Por seguimiento del trámite, consultar también en el sitio web. La Escuela para la Innovación Educativa informa las inscripciones abiertas para la Diplomatura en Enseñanza de la Historia y Pensamiento Latinoamericano. La conferencia de apertura será este viernes 23 a las 19.30 en el aula A de la escuela. Este postítulo se cursa en modalidad virtual. Las inscripciones pueden realizarse a través del formulario en el sitio web www.ee.unce.edu.ar. PEAM-11 informa el inicio de los cursos de oficios e idiomas destinados a todo público. Esta semana comienza el ciclo hortícola ecológico destinado a los interesados en cultivar en pequeños y grandes espacios las más variadas especies para contribuir al mejoramiento ambiental y beneficiar la salud. Para mayor información e inscripción, en Secretaría de PEAM-11 de lunes a viernes de 8 a 13 horas o a los teléfonos 450-9534. La Secretaría de Bienestar Estudiantil invita al taller de lengua de señas destinados a no docentes, docentes y estudiantes de la UNCE a cargo de la profesora Marta Ramírez. Serán cuatro encuentros a partir del 21 de junio. Las inscripciones se realizan en las oficinas de la Secretaría. La Facultad de Ciencias Forestales invita al curso Diseño Instruccional para Contenidos Virtuales en la Enseñanza Superior. Inicia el 28 de junio a cargo de la docente Magíster Ingeniera María de Los Ángeles Zárate. La Facultad de Ciencias Forestales